Bueno, aprovechando que estamos aquí en la casa de Don Juan, le vamos a dejar bien aseadito, para que él disfrute de su casa, ahorita que está él enfermo, yo sé que cuesta, pero ahorita va a disfrutar su casa aseadita y dolorosa, tiene suavité, suavité libre de hoy, ¿cómo se llama, Pablo? Ay, ya se acabó. Vamos a ver cómo se la va. Vamos a comprar uno con el tío, o sea, con el dedito, así es. Yo también le voy a limpiar su mezcla, porque miro que la tiene algo sucia ahí, Don Juan. Uy, va, Juan, usted. Eso, ahí llegamos. Aquí hasta agua hay. ¿Tiene pena de agua para todos? No, aquí en el baño. Tenemos a señor Marique, ya juntando el jueguito. Lo bueno que dentro tiene todo, hermano. Tiene todo en la mano, se le necesita una buena asia, porque miren. Está un poco, sí, pues hay razón, porque como él estaba enfermita, y no se podía levantar a... Mira, pues todas las bolsitas, échale en una sola bolsa. Y hay un canasto por ahí. Aquí hay un canasto con tortillas. Ah, echa esas tortillas, mira, a la puerta de la mesa. Sí, las podrías. Tortillas tiesa. Tortillas tiesa, pues. Tortillas tiesa. Aquí hay otro poco de tortillas tiesa, o sea, que él como que compra su tortilla, pero no la termina. Sí, pues. Entonces, era uno, ¿verdad? Él sabe por qué tiene sus bolsitas ahí. Sí, así que manos a la obra. Vamos, vamos, digo ya. Vamos, digo ya. Vamos, digo ya. Aquí hay que limpiarle su estafa, mírame. Sí. Porque... Ah, pero tiene su estufa, pero no tiene su cimiento. Está lleno de polvo. No, está lleno. Está lleno de polvo. Mira, a mí me gusta esa cocinita, porque se puede cocinar aquí, mira, tío, y nada. Sí, qué bonita usted. Voy a ver cómo se la han inventado ustedes ahí, pero está muy bonita. Primero se acena las mesas, y después se baile. Porque si no, el Levi va... El Levi, mejor voy a ir sacando yo todo aquí, y vos lo vas a ponerlo por allá, y yo voy a limpiar. Pero no ahí, no ahí. Ponerlo por allá, ¿verdad? Por acá, yo voy a lo parado. Es lo que voy a sacar, ¿verdad? Porque tiene bastantes bolsitas aquí. Todas las bolsitas, toditas, échale una a todos, ¿verdad? En esto. Eso hay que llevarlo para la pila, ¿verdad? La vas a pasarle agua, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí, vamos a dejar aquí, acá esto, relembrante. Vamos, dice el tío. Yo me apunto, ya el tío. Todo quemado ahí. Toda la basura, todo. Pero no le va a afectar la basura por... ¿Por eso? Ahí está. No, 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 no. Ya no ocupo, pues. Yo quiero cocinar con agua pura. Porque tiene bolsita... Ahí está. Debe intentar si me lo pedí su trafica. Eso estaba viendo, yo solo tenía una toallita. Dame esta bolsita, va pura, mijo, miren. Miren, aquí están las señas de las pastitas, las pastillas que ha comprado Juanme. Una espantada. Una espantada. Para no hablo, Felipe. Echale sus monedas y un frasco. Un frasco, ven. Ahí no se ve. ¿Ya están buenas donde voy? No, no. No porque... No es de temprano que no las ha tocado. No. Ya se sienten chiclosos. Vamos a ver. Saca la estufa, saca. No, de allí es toda la tarde. Ya refirmen. O sea que él compra su tortilla y ni come. Miren, ni la gente. Esta estufa quiere una buena. raspada. No es buena. No. No se rasca. No se falla. Bien. No. Antes era así. Voy a poner yo aquí. No. Después... Un antes y un después, Roberto. Ponerlo ahí. No, si no voy a hacerla limpiarla, hay que limpiarla bien. No solo pasarla. No. ¿Sabes que Lerita dijo que se limpiera? No, no. Vaya limpio. Le digo. Ay, muchas cosas. Ya se los... Ya se los... Ya están... Juanito, ojalá que... cuando nos fuera, nos comieran su buen caldo. ¿Qué pasa usted? Sí, sí. Es por un segundo nomás. Es la bala. Tiene un tratito que es el tracococino. Ah, no es el limpiador para todos. Es el carret, lavarlo y lo paso. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Sí. ¿Mucho? El polvo. Pero ahora ya no. ¿Qué? Lo malo es que ahorita el polvo no puede hacer mal. Ya que está lloviendo también. Ah, ha llovido para ti. ¿Qué? Está bien, está bien. Pero cuando se acudan a vestir. No lo tengo. No lo dejen molestar a ese chuchito. Va bien. No te enamores de mí porque te voy a llevar. Jeje. No. Ah, no. Pero ya escogió uno, tío. Y le pido uno que esté molestando mi casa. Y ese bien que le va a quedar molestón, güey. A mí me gustan los perritos molestones porque me gusta jugar con ellos. ¿Cómo dice su mujer, güey? Su esposa, güey. ¿Qué dice? A mí no me molestan porque yo no soy el que le gusta jugar chuchos. ¿Cómo así? Así le dice a los chuchos. Ahí está el que le gusta jugar chuchos. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? Muy bien. Qué bonita casita. Ustedes hicieron la casa, güey. Qué chula. Vamos a... A dejar hoy como que la remodelaron. Qué bonita. Gracias, güey. Misiones para la vida. De cada uno de ustedes que han estado creando. Aquí hay un llaveito, güey. Diferentes proyectos. Qué diferencia, güey. Sí. Todavía no se ha estado bien, bien. Hasta que ustedes tengan ahí rembrando todo eso. Sí. Está quebrado, güey. Está quebrado, güey. Está quebrado, pero se siente muy liviano. Muy abradito. O sea que ya está... Esa es la serie. Se dejó con la espalda. Muy bien. Que mucha deliciosa. Sí, se quedó. ¡Sí, no se quedó! ¡Este es Keví! No, es que no la podemos quedar muy lejos. Tío, querido. Te di. Los vuestros van a botar, ¿le vi? Si, si no estaba ya bueno. Ya no estaba bueno Juanito. Es que mira pues, mira este tío que cuando un huevo todavía está bueno se siente el pesorcito, no se siente como huequito. Y cambio un huevo que ya no está bueno que se mire bueno por fuera, pero por dentro ya no está comestible. Juanito usted no tiene otro cuchillo? No. Suena de chiquito. Ese no sirve verdad? Me está haciendo sufrir. Si no con el cuchillo, tiene un cuchillo ahí que corta los cocos. Con eso solo le va a dar ahí. Ahí encontró otro más o menos. Tiene un buen cuchillo piludo, pero sabe a donde lo tiene. Este está macizo. Lo que pasa es que para cortar cocos necesita pesor. Está bueno tío. Ah bien. Está bueno. Este si quita los dedos tío. Este si quita los dedos. Sí. Yo me voy. Ahí está, Leví haciendo la limpieza, parece trompo de adentro, va vuelta y vuelta. Ay, no me da oído. Dile, don Juanito, ¿esa bolsa le van a servir? No. ¿Ya no le sirve? No. ¿Seguro? Quiero revisar la pieza, si no lleva algo más ahí que él tenga a guardar. Están los nietos de la siena, parece que hay. Tal vez ahí tiene el agorro. Este sí está limpio, se lo lleva. El café se lo va a poner en la mesa. ¡Bueno! Hay que tener cuidado con el suelo. Un poquito aquí. Bueno, ahí está. La estufa tiene que quedar... ¿Es un branche? ...en ciento. Como nuevo. Como nuevo. Y esta no la ocupa, Juanito. No le hagan el morro. Ah, pero sí tiene para usarlo. Ah, sí. Tiene el cilindro ahí, pero está lleno. No. No. Está bonita esto. Yo lo hacía a un río. ¿Ah? Para dejarlo a un río. Está pequeñito. Vamos a echar otro. Ah, todavía está igual hacia adentro. Unos minutos va a estar resto más. Por el momento está bien. Así es. Pero paso por paso vamos a seguir terminando todo esto. Pasito a pasito. Sí. Tío. ¿Qué es el tío? Como dicen los guatemaltecos, se hace un queso, hermano Mari. Aquí en la cocina. Yo solita en la cocina. Mira eso. Ahí es para que coma don Juanito, que no esté ahí sufriendo de ambos. Vamos a irse aquí, hermano Mari, hasta que lo miremos, que se coma una tortilla. Así es. Bueno, entonces vamos a dejarlo por acá y continuamos adelante.